El restaurante Piqueo Trujillano lleva atendiendo más de 45 años, ofreciendo lo mejor de la gastronomía trujillana. En su carta tiene una variedad de platillos tanto del norte como de otros puntos del país. A esto se le suma la buena atención y el amplio espacio con el que cuentan, que le permite además atender reservaciones y banquetes. Estamos ubicados en Parque Unión Panamericana 213, Urbanización Balconcillo La Victoria, Reservaciones y Banquetes al 470-3254 y 470-2851. Para mayor información visite.